Ellos hacen una interpretación de la ley que dicen que no, que nadie puede hacer nada si ellos no lo autorizan. Nosotros decimos que no y nombramos, ahí no lo nombré yo, el abogado, un montón de leyes y juicios perdidos por el Estado uruguayo. Juicios ya perdidos por el Estado uruguayo, estamos con respecto a esa argumentación. Por lo tanto, nosotros vamos a ir a las instancias que corresponde porque nos parece, es decir, dudo que de la gente que me está escuchando, que nos va a escuchar, no exista alguno que no tenga un familiar en esas condiciones y que está siendo obligado a viajar, sufrir lo que significa un viaje, un traslado, una estadía, el costo. Entonces, algo que es para beneficio de la gente, algo que salvaría vidas porque hay gente que no puede trasladarse, que no puede trasladarse, que aquí se haría en su propio departamento. Y entre otras, como decían, uno de los principales argumentos es el abandono del tratamiento. Teniéndolo acá y seguramente minimizarías el número de ese abandono. No, y las gráficas que son de ellos, la mortalidad por cáncer en Rivera demuestra, la única explicación es el abandono del tratamiento, es la única explicación. Y tú lo ves, y yo lo veo con mi paciente, y ojo, mi universo es un universo chico, porque la otorología de oncología, la patología de oncología es chica, porque somos un traslado, laringe, lengua, cavia oral, es decir, son pocos los. No sé lo que serán los otros. Yo puedo nombrar en este año 3, 4 pacientes que se vieron retrasados de tratamiento por esto. No hablar de que se le rompe el equipo en el gozo y lo que se llama un split, es decir, una interrupción en el tratamiento en oncología es terrible. Es terrible. Entonces, le estás dando más chance a más personas. No veo argumento que se sostenga, que pueda evitar que se coloque un centro. Sin duda, esto fue iniciado en 2016. La respuesta llega dos años después. ¿Cuál es el próximo paso que va a pretender dar? El próximo paso ya lo hicimos, que fue contestar, que lo contestamos la semana pasada. Esto nos mandaron el primero de diciembre, ¿no? El primero de noviembre. Y el plazo vencía, yo lo recibí acá, no lo tengo apuntado, yo lo recibí acá hace 10 días, teníamos 10 días, lo presentamos antes de que venciera el plazo. Tengo el comprobante acá de que lo entregamos antes de que venciera el plazo. Ahora vamos a ver lo que nos contestan. Conociendo en general la actitud del gobierno ha sido ignorar e ir a juicio y perder los juicios sistemáticamente. Y la etapa siguiente es ir a... O sea, van a juicio. Ah, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que creo que se juega la vida de mucha gente en esto.